Lamentablemente Marce no va a ser la excepción, venía tranquilo, planchado, pero de golpe nos encontramos con este número en dólar. Sí, un dólar que retoma actividad, el mercado cambiario local no operó ni el lunes ni el martes, hoy opera. Hay que decir que recién estaba chequeando, la verdad que el volumen operado en el día de hoy no amerita demasiado sobresalto. Fueron apenas 600 millones de dólares, Fede, un día común y corriente, se operan 500 millones en nuestro mercado. Es decir, no es el volumen para un posferiado, llama la atención, podrían haber sido más operaciones. Lo cierto es que, aunque fueron pocas operaciones, convalidaron una suba muy importante, un salto de 87 centavos en la cotización para un dólar que cerró ahí nomás a pasitos de los 42 pesos. Pasos de los 42, fíjate, poco, poco volumen operado, pero eso, digamos, evidentemente para el dólar, para la cotización... No se puede decir, bueno, mañana justa, muchos pueden decir mañana justa, porque en realidad hubo dos días de no operación, entonces salieron todos a operar hoy, más algún nerviosismo por lo que sucede en el mundo. No me parece que ese argumento sea válido para justificar en función de los números, de los números de nuestro mercado. Lo cierto es que este salto que vimos hoy para el dólar es la mayor suba para un solo día desde que comenzamos el año. No se me ha movido de esta forma el dólar para un solo día desde que arrancó 2019. ¿Cómo respondió el central con esto? Nada. Nada. En el banco central dicen, bueno, ¿por qué tanto problema si de todas maneras entendemos que a la gente tal vez le pueda causar nerviosismo que el dólar se mueva? Pero eso es lo normal para una economía, que el dólar se mueva. Claro. Está bien, es entendible, es atendible sobre todo si uno mira cómo está en función del piso de la banda de no intervención. El dólar está cotizando muy pegadito dentro de ese piso. Y lejos del techo. Muy pegado, muy lejos del techo. El techo ahora en marzo va a estar en 50 pesos, así que fíjate si hay un recorrido todavía como para hacer. Es cierto, el banco central dice, no se asusten, lo que pasa es que sabemos cuál es el efecto de esto, el efecto inmediato, ¿no? En la economía doméstica, en la de todos los días, en nuestro bolsillo. El arrastre no es mañana, pero pronto. Es que ya es. De hecho, fíjate que las primeras estimaciones de inflación de los privados del mes de febrero daban en torno a un 3%. Después hubo algún ajuste más, 3,5%. Cuando saltó el dólar y ya traspasó y pasó por encima de los 40,50, algunos dijeron, atención, porque esto va a motivar una inflación del 4% en febrero. Así que, lamentablemente, sí, es una economía muy atada la que tenemos al dólar y muy condicionada la inflación a los movimientos que haya con el tipo de cambio. Yo podría preguntarte, para el gobierno quizás es un número o un precio cómodo, relativamente cómodo, decir, bueno, cerca de 42 pesos. Lo que pasa es que esto puede ser cómodo, pero el efecto que esto provoca sobre la economía doméstica es bastante incómodo para el gobierno. Es incómodo todavía. Y para nosotros también, ¿no? Sí, sobre todo porque está empezando a verse el efecto de la nueva política monetaria, la venimos contando, pero hoy la experimentamos. La gran diferencia de precios que hay dentro de esa banda de no intervención del Banco Central. El Banco Central dijo, yo no voy a intervenir, salvo que el dólar amague con cotizar por debajo de un piso de un precio mínimo o traspasar un precio máximo. La diferencia entre ese mínimo, ese piso, y ese máximo, ese techo, es muy amplia. Es tan amplia que te diría que está en torno a los 10 pesos la diferencia entre una cotización y la otra. Para el gobierno, que el Banco Central pueda ejecutar esta política monetaria, es un acierto. Es algo que se ve con muy buenos ojos dentro del Palacio de Hacienda, sobre todo. Ahora, en este momento de la Argentina, en donde la verdad está siendo muy dificultoso bajar la inflación, cuando salta el dólar y empezamos a ver que evidentemente esa banda de no intervención tiene semejante amplitud, tanto economistas, empresarios, como también el ciudadano que puede ahorrar algo empieza a preocuparse. La pregunta del millón es esta. ¿Y por qué salta 80 y pico de centavos en un día? Bueno, hay que decir que era previsible porque ayer y antes de ayer no hubo operaciones en el mercado local, pero sí en el resto de los mercados del mundo. Y en Wall Street pasó algo que no es menor y que hoy se está profundizando, que es el salto del riesgo país. Eso que parece tan abstracto y que tal vez uno lo ve como para los que operan en bonos, los grandes inversores, en realidad después tiene sus consecuencias en el mercado local. Que salta el riesgo país significa que Argentina debería hacer un esfuerzo mayor para poder endeudarse en el mundo, tendría que convencer con tasas altísimas, pagar tasas mucho más altas de las que paga cualquier país de la región con las condiciones que tiene nuestro país, por ejemplo Brasil, más del doble, para poder colocar deuda en el exterior y a sabiendas de que hoy, por suerte, el Tesoro no necesita, dispone de los pesos o de los dólares necesarios para sus necesidades fiscales, porque está el Fondo Monetario como prestamista. Pero no pasa lo mismo con las empresas. Muchas empresas necesitan salir a buscar financiamiento y no lo tienen, entonces se encarece el poco financiamiento que hay que es el local. Pero si quisieran hacerlo en el exterior, encima están sobrecastigadas por esta situación, este termómetro del riesgo país. Y por lo tanto, eso empieza a hacer considerar a los inversores. Y dicen, bueno, ¿será momento de apostar a Argentina, un país en donde evidentemente las estimaciones de las propias consultoras no se cumplen? Los privados no avizoraban un escenario de una inflación del 4% para febrero, estaban estimando un 2,5%. Y ni que hablar que marzo es un mes en donde hay mayor inflación, estacionalmente marzo es un mes de mayor inflación. Entonces, cuando no se empiezan a cumplir las proyecciones privadas o las oficiales también, empieza la preocupación de los inversores que especulan. Y quieren ir al mejor postor y quieren tener mejor rendimiento, maximizar su rendimiento. Entonces dicen, bueno, hay que esperar a ver si esto se estabiliza, si repunta como prometieron hacia abril. Quitan entonces las inversiones del peso, que bastante rendimiento les da. Hay que decir que hoy se elevó la tasa de interés. La de las LELIC, que es la referencia, ese instrumento que se ofrece solo a los bancos, hoy están en 50,55%. Venía del 44%, es decir, en una semana y media subió bastante. Sin embargo, no les termina de convencer. Y sacan sus inversiones del peso para empezar a ver con los dólares en la mano qué es lo que conviene. Y eso es lo que estamos viendo. Empiezan a dolarizar carteras. 41,71, el primer número de la semana que tenemos. Y hay que acostumbrarse, es un año electoral. Es un año electoral, bien dijiste. Nos vamos a acostumbrar. Hay que acostumbrarse a no ponerse tan nerviosos por el dólar. Lamentablemente es así. Son saltos que nuestra política monetaria tiene previsto hacer. Tiene previsto. Gracias, Marce. Pablo, ahora. Ah, pausa. Ah, bueno, pausa. Ya venimos, dale. Díganle ahora.